¿Perdona? ¿Que vamos a ir a Bahama y no vamos a llevar nosotros nuestra camisa tie-dye? ¿Que va a llegar el verano y no vamos a tener las Melanias y las Nuris nuestra camisa tie-dye? Perdona. Melanias forever en la costa con la camisa tie-dye, ¿eh? Bueno, buenísima, ¿eh? Súper fluida, un tejido suadito, maravilloso, súper fluido, muy favorecedora, con muchas puestas porque realmente la camisa va con muchísimos colores. Al tener el estampado este de colores, os lo enseño más cerquita. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Nada, lo he combinado con los aros, que no me los quito, últimamente reconozco que tengo que salir a comprar bisutería y otras cosas porque estoy dando ya al aros un poquito de recorrido de más. Y los vaqueros, cropped, flared, scrawn, no, cropped, flared, ¿es que son tantas palabras? Cropped, flared, de Zara, muchas etiquetas aparecen debajo de... Es que me está entrando el pavo, que me estoy grabando el vídeo entero y ya llevo... No sabéis el tiempo que llevo yo ya aquí, ¿eh? Que ya se me está haciendo por la tarde y se me está quitando la luz, pero bueno. Pero yo feliz, ¿eh? Yo feliz. Y un nuevo pocket en rosa. ¡Ay, qué bonito es el rosa, ¿verdad? Ya sabéis que se puede llevar tanto de mano el bolso como en asa larga. Metemos las chiquititas dentro y lo llevamos así colgado, o sea, bueno, como más nos apetezca. En los pies, esta vez me he puesto un troncito, estaba ya acta de sandalias porque he visto el último trocito que he grabado, que he llevado una sandalia y digo, madre mía, que pies más blancos, Nuria, hija, ya te podría haber puesto un poquito de bronceado, pero la semana que viene voy a venir con los pies ya espectacular. Y el modelo fetén de Miacobo, el aguamarina, maravilloso, en Bugalvilla, lo enseño de cerca porque esto es un espectáculo de zapatos de bonito y de cómodo. Esto es una maravilla. Esto es otro nivel, esto es otro nivel. De compras por Bahamas, pero siempre con estilo y mona. Bueno, un vaquero no puede faltar en la maleta, eso está claro. Y me alegra mucho haber encontrado un vaquero crope, que ya sabéis que os saqué el vídeo de la semana que os saqué, el crope blanco. El crope es que se cortan así, de si las chicas ya me lo han dicho, pero crope flare, que son los que me gustan a mí, que son este tipo. Que hacen un tipo bastante mono, luces zapatos, que da muy bien. Este mismo fue el que saqué en blanco la semana pasada de Zara y lo he encontrado esta semana en color jeans y además oscurito, que a mí me gusta que sean oscuritos porque nos hacen más delgadas y da un punto más vestido que si el vaquero es de cartón. La etiqueta, ¿ves que tiene un color muy bonito el vaquero? La etiqueta del vaquero de Zara es esta, ¿vale? La sencillez muchas veces es caballo ganado, la mayoría. Como es el caso de este vaquero con una simple camisa blanca, pero una camisa blanca tan espectacular y tan bonita y tan para todo como es la camisa Isabel. Es de las camisas Made in Nuria, que hacemos nosotros aquí en Sevilla y bueno, pues muy bonita. Todas las que tenéis Natis, tenéis Isabel en otros colores, las conocéis y las que no las conocéis, pues ya os digo yo que esta camisa con estas mangas, el escote en pico, que ya te lo bajas, yo lo llevo con un alfiler, pues es súper favorecedora, una tela súper fluida, que es, os lo digo porque yo lo hago así en casa, lavarla, la cuelgas en una percha y no la tienes que planchar, amigas, un gustazo, ¿vale? Esta es la blanquita que te va con todo. Y un nuevo bolso, un nuevo bolso que estoy buscando la etiqueta, pero llevo un vídeo un poco de esas tres, pero bueno, que da igual, bueno, es buenísimo, lo podéis llevar tanto de mano como colgado en piel negra con las tachas en oro, tiene también bolsillo interior y, ¿qué más? Y tiene, bueno, tiene este adornito por si lo queréis llevar aquí, vamos, esto se lo puede poner o quitar, vamos, muy bonito, yo lo veo muy estiloso. Llevo otra vez las sandalias chic, pero esta vez es negro. Bueno, no me digáis que no es monísimo el blusón que llevo, o sea, es que, blusón tipo túnica, ¿no? Porque es larguito, o sea, fijaros los dibujos tan ideales, geométricos, ¿eh? Es que es precioso, mira qué espalda, muy, muy bonito, ¿vale? Muy bonito el dibujo, favorecedor, en blanco y azul es marino, una pasada. Lo llevo esta vez con los flare, este que llevo no es exactamente el blanco la semana pasada, este es más crudo, ¿vale? Porque el flare lo hay en el cropped flare, lo hay en zara, en blanco, en crudo y en el color jeans que os he enseñado, los tres los he comprado en zara, este es en la misma forma. Y ahora, ay, perdón, este blusón se abrocha aquí atrás, como veis, ¿vale? De nuriaco.com, pero yo me encanta el blusón, me encanta el blusón, sin cinta. Ay, Nuria, es que me he ido de viaje astral. ¿Veis? Se abrocha con esta cinta, con una cinta falla. Entonces yo lo que voy a hacer, os lo digo como idea, ¿eh? Es que le voy a cortar la cinta, ¿vale? Viene así, ¿veis? Simplemente con una tisnete se la voy a cortar y me lo voy a dejar suelto. Primero, porque suelto me encanta, simplemente suelto. Y después, ¿por qué? Por si me quiero poner un cinturón, que ya sabéis que yo muchas veces soy de... Si llevas un pantalón así estrechito o tipo legging, oye, te pones aquí un cinturón y también te quedas chulo. Pero bueno, si no, ya lleva la cinta para brocharlo, ¿no? Es que además me gusta mucho esta espalda, como se abre aquí en la raya blanca. Y por eso, quizá le voy a quitar la cinta. Lo llevo con la velarina vestida y en el cropped, que os he dicho, de zara, y me parece un conjunto súper ideal para ir al mercado de Bahamas. Buenas, amigas, que no se pierdan la tradición del negro en nuestros vídeos, ¿eh? Eso es importante. Bueno, unos vaqueros de esfera que he sacado ya en varias ocasiones, cuya etiqueta no encuentro, pero que son tipo legging, flare, flare, porque por aquí tienen campanita. Lo llevo con el modelo muy cómodo o alima. Bueno, el alima, que es igual que este, os lo enseño. Os lo enseño porque si no os voy a liar. Que es como este, pero con un poquito menos de tacón, o sea, el salón que te pones con todo comodísimo. En un montón de colores acaba de entrar, ¿eh? Está abajo todavía acaba de entrar. Os lo recomiendo sí o sí porque es que es el típico zapato que parece que no lleva tacón, ¿vale? Cartera. Bueno, en este caso es que el plomo es el único que tenía aquí en mi estudio, ¿no? Pero bueno, pues si la cartera te la pones en oro, pues el zapato negro o en nudes, incluso en oro, ¿no? Y... Pero bueno, le he querido poner una cartera para darle un aire más arreglado al conjunto. Y ahora, una prenda que es ideal, monísima. Que es esta especie de chaquetita. Si la llevas desabrochada con un top dentro, es una chaquetita. Y si lo llevas así, pues es una camisa. Me gustan mucho estas mangas que se abren y dejan ver los brazaletes, como muy japonesas, ¿veis? También mangas flare, ¿no? Que se abren así. Me gusta mucho su escote en pico, ¿no? Pero que también, si te lo subes, es como muy elegante, ¿no? O sea, por ejemplo, un lado subido, el otro caído, queda muy mono. Y después que te lo puedes, me gusta también que te lo puedas fruncir a la forma de tu cuerpo. Como si lo quieres llevar anchito, vamos. Y lo abres con el top, vamos. Y después tiene una cosa que es muy favorecedora. No sé si habéis dado cuenta, en la ropa, que cuando la cinturilla cae un poquito más arriba de la cintura, como un poco corta el pecho y viene la cinturita, eso favorece un montón. Es común, es comúnísimo de llevarlo, nos aprieta la barriga. Y siempre, siempre, como es desde más arriba, hace el tiro más largo y nos facilita mucho más. Bueno, chicas, final del viaje a las Bahamas. Y nos tenemos que despedir con una fiesta, como nosotros nos merecemos, en condiciones. Y para esa fiesta, nos vamos a poner un vestido muy fluido, un vestido que nos acompaña al andar y con el que estemos muy femeninas y favorecidas. Y voy a hacer un silencio. ¿Cómo es esto? Bueno, yo creo que este vestido, cuanto menos le pongamos, más posibilidades de ganar tenemos con él. Porque no necesita nada más que el movimiento, solamente necesita que lo pongamos. Es el vestido de lunares, pero esta vez en beige con negro. Se abre aquí, pero se abre muy dentro, ¿eh? Por si tenéis curiosidades y se nos ve algo, ¿no? Porque además lleva forro, o sea, que tranquila. Que esto simplemente lo que le da es muchísimo movimiento. La otra vez lo saqué con unos zapatitos planos y ahora lo he sacado con tacón, con lo que os quiero decir, que este mismo vestido con unas bailarinas lo reutiliza. Así queda genial, o simplemente para ponértelo. Yo ya me lo he quedado el mío, pero vamos para venir a trabajar, que es que a mí me gusta esta historia de vestido para mi día a día. Le he puesto un cinturón, pero un cinturón que además se lo he puesto al revés, porque el cinturón en realidad es trenzado y esta es la parte de delante. Pero da igual, se puede poner por un lado o por otro. Esto se queda así un poco colgando, no me he terminado de convencer para meterlo. O se lo engancháis con un alfiler o hacéis lo que he hecho yo, que ahora no me acuerdo, ¿eh? Yo sé muy de hacer cosas y después, ostras, que hice que me gustaba y quedaba bien. Ah, esto, ¿vale? Ah, y se le ha bajado, ¿vale? He hecho como un pliegue, lo he metido ahí y lo he dejado así como... ¿Vale? Como con gracia. Me quito el cinturón para que veáis el vestido. Ese cinturón que también es precioso. Muy sencillo y muy bonito. Me doy una última vuelta. Y nada, muy bonito, ¿vale? Vestido de lunares de loriacob.com Esta vez en enero. Finalizo viaje a las Bahamas, finalizamos viaje a las Bahamas. Os mando un abrazo y un besazo muy fuerte. Arriba, 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 chicas. Llega la primavera y esto está ya cada vez mejor.